Avances, solo noticias, titulares, nacionales, supervisión de obras en la zona 6 por el vicealcalde municipal Ricardo Quiñones. El alcalde capitalino Álvaro Arzú se refiere a la excelente comunicación que existe entre la Municipalidad de Guatemala y los vecinos gracias al trabajo de las alcaldías auxiliares. La Municipalidad de Guatemala impulsa programa de concientización de desechos de mascotas en pasos y pedales. Internacionales, critican a la ministra de salud belga por su obesidad. Avances tecnológicos, conozca el paraguas invisible. Nacionales. Ricardo Quiñones, vicealcalde capitalino realizó un recorrido de supervisión de obras realizadas por la Municipalidad de Guatemala en la zona 6. Estamos acá en zona 6, hemos hecho una supervisión en obras que se están realizando en la comunidad Los Pocitos, en donde los vecinos, la alcaldía auxiliar y un contingente de trabajadores de obras de la Municipalidad de Guatemala han iniciado un trabajo importante para el sector. Las obras son la iluminación, las banquetas, los caminamientos, los graderíos, la cinta asfáltica y especialmente la participación de los vecinos que hace que estos proyectos tengan un sentido humano y especialmente que sean importante su aporte a la contribución de esta ciudad para vivir, que es lo que el alcalde Arzú se ha impuesto como meta y como objetivo para hacerlo una realidad. El alcalde capitalino Álvaro Arzú se refirió al trabajo municipal y a la efectiva comunicación que se mantiene con los vecinos a través de las alcaldías auxiliares en todas las zonas de la ciudad. La municipalidad está más activa que nunca, tenemos unos alcaldes auxiliares en cada zona muy dinámicos que están realizando una excelente tarea, tenemos más de 800 frentes de trabajo en toda la ciudad, de todo tipo, grandes, medianos, pequeños y sobre todo pues existe una comunicación muy directa con los vecinos, escuchando sus necesidades y los vecinos están dispuestos a colaborar, a apoyar a la municipalidad, o sea estamos realmente muy complacidos y así estamos construyendo pues la ciudad para vivir y planificando una ciudad del futuro. La municipalidad de Guatemala exhorta a los vecinos a participar del programa de concientización en pasos y pedales sobre el trato de desechos de mascotas y contribuir por una ciudad más limpia. Planificando la ciudad del futuro he propuesto crear un sistema de captación de agua de lluvia. Escuelas y mercados cuentan ya con los nuevos sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Por medio de estos novedosos sistemas estamos almacenando y filtrando el agua de lluvia para que siempre cuenten con ella. Proyecto de captación de agua de lluvia. Una realidad. Municipalidad de Guatemala. Cumple. Internacionales. El nombramiento de la nueva ministra de salud pública en Bélgica, Maggie de Bloch, ha generado una fuerte polémica en ese país debido a la obesidad de la nueva responsable del ministerio. Así muchos de sus detractores afirman que no será capaz de hacerle frente a la tarea de promover el deporte y una alimentación saludable debido a su estado de salud, a lo que de blog respondió, no debo ser juzgada por mi apariencia, no soy top model, sino política. Sus más de 300 libras parecen ser un dato crucial en un país en el que el 46% de la población sufre de sobrepeso. ¿Usted qué opina? Avances tecnológicos. Un grupo de los graduados chinos de la Universidad de Aeronáutica han creado un paraguas invisible y han obtenido financiamiento para empezar la producción. El paraguas invisible consta de una barra en cuyo centro hay una batería de litio y un extremo con un motor que arroja aire. Este aire forma una división que frena las gotas de lluvia. Gracias a las publicaciones sobre el invento, los creadores han conseguido más de 32 mil dólares. La esposa del presidente Patricia de Arzú durante esta semana supervisó diversos hogares comunitarios y guarderías infantiles en la ciudad capital y el interior del país. Desde que la esposa del presidente Arzú se responsabilizó de los programas de hogares comunitarios, se ha producido una renovación total de estos centros infantiles y se ha dado la apertura de nuevos hogares en diferentes comunidades del interior. Estado del Tiempo Avances Sólo Gil Suspíso Ha CC por Antarctica Films Argentina